¿Qué le cambiaría la vida? ¡El patanese! ¡Pero no quiero volver a ver en mi vida! Para siempre. ¡Cabajo porque el señor me está engañando! ¡No! La historia de la diva continúa y ahora su hija Samantha revelará lo que nadie supó. ¡Señores! ¡Necesitamos justicia por Sharon! Muchos me preguntan ¿Cómo hice para enfrentarme a tanta maldad? Ahora entiendo que fue el amor de mi madre que me hizo mantenerme de pie. ¿Y cómo pasó? Aníbal le pegó a mi mamá cuando ella tenía seis meses de embarazo. Hasta que se hizo justicia. En la segunda temporada de... Sharon, la hechicera. El Ecuador quedó hechizado con la novela de la década. Nuestra artista revelación. Sharon, la hechicera. Somos líderes. Gracias a ti. En mi cantidad.